Es una aventura, una aventura en la que los niños se van a sentir identificados, que van a querer vivir con ellos y para los adultos también. Hace unos meses vino un productor a hablar conmigo y a decirme que quería hacer un espectáculo con niños. Entonces yo viajé muchos años atrás cuando vio a una niña y jugaba en casa con las cosas que tenía en casa y quería recuperar un poquito ese momento en el que no tienes dinero, las cosas tienen el valor que tú quieres que tengan y decidimos hacer una propuesta de un espectáculo por y para niños en el que solo aparecen niños, en el que la imaginación es lo principal y que ellos sobre todo como intérpretes no lo permiten, tienen una imaginación sin límites, pues sobre todo era lo que queríamos destacar en este espectáculo. No, para mí es un regalo porque de repente todo lo que quieras hacer lo puedes hacer. No hay problemas, tú dices necesito un compás más, él lo pone, él dice necesito que voten menos y yo les hago votar menos. Entonces es como que todo está permitido y a la vez en la función también sucede que la imaginación vuela y a partir de ahí construimos y esto es un regalo. De hecho creo que como artistas del escenario tenemos mucho que aprender de eso. Tienen una capacidad interpretativa musical y de juego sobre todo que es increíble y es de lo que al fin y al cabo se trata el teatro, de jugar y divertirse. Así que en eso estamos, intentando sumergirnos también en ese mundo. Nos dimos cuenta que la historia tenía tanta fuerza y que sobre todo sus intérpretes tenían tanta calidad y tanta fuerza y nos llevaban a ello que al final surgió una historia totalmente original con sus letras originales y con su música original. Es original en muchos sentidos, es creación, es un musical donde solo salen niños, es para niños pero yo creo que también es para adultos. Yo todavía sigo riéndome de los chistes como si fuese la primera vez que lo escucho pero por esto que decía, está todo tan vivo porque ellos lo viven en cada una de las pasadas. Sí, creo que es un musical muy grande y a la vez muy simple. Entonces eso creo que no sé, bueno, nos estamos acostumbrados a verlo, entonces creo que solo para tener la experiencia de que de nada puedes hacer todo y esto es lo que pasa en escena, pues no hay que perdérselo. Porque va a ser una experiencia única. Nunca han visto un espectáculo así. Y no es una exageración ni una campaña de marketing. En el Teatro Galileo calle Galileo 39 a partir del 11 de enero a las 12 y media.